Concierto, oh, del grado, del perreo... Franky voy a casa, tenemos invitados especiales... Ahora vamos a empezar un chavaquito directamente desde un colegio. El chavaquito directamente desde un colegio. ¡Chava! 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 ¿Paparec? ¡Chования el aerobuerto! ¡Chava! ¡Chava! Chava! ¡Chavo! Con un amor mucho mejor Vete, ve, cuciere que tú tienes control Todas las pasadas, yo tengo el control Háganme su amor, yo tengo el control Ya no, mucho menos La mamá aplica el canto y que se acostuma Vamos a tener mucho lejos con una boquina Cuéntame que va a tener la nieve No se le explica que era loco Me llevo para nada, me va Es la necesidad, yo sé que una gente Quería abarillar Me llevo para nada, me llevo para nada Que no salga el control Que no divienes con otra Ponte por la voz, se escucha Que la hora no te fue Más bien, antes de un mismo Te pare, te pare Te pido, no le hagas Que eres un doña personal Año, no se reclaman Que son un saldo Pégate de para acá 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 Baby, yo sé que tú tienes control Y el castanon yo, yo sé que tú tienes control Hagamos el amor Echemos el control, control Y yo sé que tú tienes control Se hagan la suya para que la calle Y el chiquillo no te baila Y no te acaba de decir que a ustedes Ya lo conozco Es año de carrera En las pichas era para esto y no afuera Fue de casería, que como el rapado Y vuelvo a la pintada, la vento de muñeca, mucha cosa Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la mañana Y la suave para la tarde, muy muchas semanas Pégate para acá, duro Pégate, duro Pégate para acá, duro Pégate, duro Pégate, duro Baby, yo sé que tú te encontrán De ese batalón, de ese otro De ese otro De ese otro Baby, yo sé que tú te encontrán De ese batalón, de ese otro De ese otro De ese otro De ese otro Mucho mejor Pégate, duro Pégate, duro Pégate, duro Un abrazo Un abrazo ¡Suscríbete al canal!